por tres minutos. Voy a hablar de la propuesta de política económica de Ollanta. Para nosotros la inclusión social no solo es un tema de justicia, sino también un instrumento para el crecimiento económico. Queremos que la modernidad llegue también al otro lado de la cordillera, a la sierra y a la selva. ¿Qué haremos para que el crecimiento sea inclusivo y se sostenga en el tiempo? Primero, aplicaremos políticas sociales como pensión 65, cuna más y aumento del salario mínimo a 750 soles. Segundo, en el marco de una economía abierta diversificaremos y descentralizaremos el aparato productivo para generar suficientes empleos decentes en la industria, el turismo y la agricultura. Tercero, continuaremos aplicando las políticas macroeconómicas que impulsaron el crecimiento de los últimos 10 años. ¿Cómo mantendremos un alto crecimiento económico con baja inflación? Respetaremos la autonomía del Banco Central y conservaremos el sistema actual de política monetaria basada en metas de inflación bajas. Aplicaremos una política fiscal responsable. Ahorraremos en los años buenos para gastar eficientemente en los años malos. Varios integrantes de nuestro equipo introdujeron en los años 2002-2003 las actuales políticas monetaria y fiscal. Estas políticas y no otras son las que explican el actual crecimiento. Por eso podemos decir que nosotros sí sabemos lo que hay que hacer y que tenemos la experiencia de haberlo hecho bien. Apoyaremos a las pequeñas y medianas empresas con capacitación, asistencia técnica, con fomento a la competitividad y a las cadenas productivas y conglomerados, con trámites simplificados y con créditos accesibles. Tenemos un plan para mantener y construir infraestructura vial y de comunicaciones para lograr una creciente integración física y económica del país. Financiaremos nuestros programas sociales con crecimiento económico, combate a la evasión y cambio en la tributación minera para agravar las sobreganancias teniendo en cuenta la competencia internacional. No crearemos nuevos impuestos. Pero además haremos todos los esfuerzos para recuperar los más de 600 millones de dólares que según Transparencia Internacional fueron malversados por el gobierno de Fujimori, considerado el séptimo más corrupto del mundo. En un gobierno de Antumala, que será un gobierno honesto, los beneficios del crecimiento llegarán a todos los peruanos. Muchas gracias. Gracias. Es el turno de José Klimper de Fuerza 2011 para comentarios o preguntas por un minuto. Buenas noches. Profesor Jiménez, ustedes van por el cuarto o quinto programa de gobierno. Usted es el jefe del plan y el autor del primero, titulado La Gran Transformación. En dicho plan, así como en casi todos sus artículos académicos, usted ha defendido posiciones que considero honestas intelectualmente, pero con la cual, con todo respeto, discrepamos. Usted ha defendido la política económica populista y estatista de los militares en los años 70. Usted está en contra de los tratados de libre comercio que ha firmado el Perú, porque cree que el desarrollo de mercados internos está reñido con las exportaciones. Usted quiere crear empresas públicas cuando en el Perú lo que peor funciona es el sector público. Usted quiere poner muchas más condiciones a los que invierten su dinero en el Perú. Ahora, doctor Jiménez, usted nos está presentando un quinto plan en el que renuncia a todos sus principios y en esencia adopta los elementos del único plan de gobierno de Fuerza 2011. Por favor, doctor Jiménez, ¿por qué? Muchas gracias. Las respuestas de Félix Jiménez en un minuto. Todo lo afirmado por José Klimper es un infundio. Estos son los lineamientos de política económica y social para el gobierno de la concertación nacional. Los que encuentran contradicciones entre este documento y los otros dos no saben conjugar el verbo concertar. Saben conjugar otros verbos. Como el verbo disparar, por ejemplo. El verbo robar. Eso no va a ocurrir en un gobierno de Antumala. Nosotros estamos por la inclusión social. Queremos que el crecimiento sea con inclusión social. Que el crecimiento beneficie a todos los peruanos y no a unos pocos. Por eso tenemos un programa Pensión 65. Tenemos CUNAMAS. Queremos aumentar el salario mínimo a 750 soles. Esa es la propuesta de crecimiento con beneficio para todos los peruanos. ¿Qué hace Ollantumala? Muchas gracias. Es el turno de José Klimper para presentar la propuesta de política económica de Fuerza 2011 por tres minutos. Hoy vamos a dejar muy claro quién realiza las mejores propuestas para impulsar el progreso de todos los peruanos brindando mayor confianza a la inversión que genera empleos, quién construirá mayor obra pública, quién generará más empleos con mejores salarios, quién puede redistribuir de manera más eficiente la riqueza, y quién, en la otra ebría, a mi izquierda, quién genera mayor desconfianza y temor para el desarrollo del Perú. Hoy vamos a demostrar que el plan de Keiko combate mejor el alto costo de vida, genera más empleos y combate mejor la pobreza. Entre los años 2000 y 2010, el gasto no financiero del gobierno, en sus tres niveles, ha crecido de 30.300 a 95.500 millones de soles, más del triple. Dentro de ese gran crecimiento, lo que se registra como inversión pasó de 5.200 a 34.000 millones de soles, más de seis veces. Si mantenemos un crecimiento anual del 6%, en los próximos cinco años, los peruanos generaremos nueva riqueza por valor de 570.000 millones de soles y recursos tributarios nuevos por 140.000 millones de soles, pero sólo si mantenemos ese crecimiento del 6%. Para que esto ocurra, se requiere estabilidad política, certidumbre económica y mucha inversión, inversión que sólo emana de la confianza. A pesar de estas cifras registradas, hoy el Perú inaceptablemente aparece en el puesto 129, en el puesto 97 de 133, en el último índice de calidad de infraestructura global. Sólo el 14% de nuestras carreteras están asfaltadas. Tenemos, según el Banco Mundial, los mayores costos logísticos de la región. Y en el área rural, apenas el 44% de los hogares tiene acceso al agua potable. Para un país que crece al 7.2% en el último quinquenio, esto es inaceptable. En infraestructura proponemos impulsar la integración nacional y reducir los costos logísticos a través de la construcción y mejoramiento de carreteras longitudinales y transversales. Mejorar la capacidad operativa de puertos, aeropuertos y ferrocarriles con servicios eficientes y competitivos. Un masivo programa de promoción de infraestructura de riego articulado al programa Sierra Productiva con todos sus componentes a fin de dotar al campesino rural de herramientas de generación de riqueza. Electrificación universal en todos los pueblos del país. Y dotar de servicios de agua potable a todos los pueblos y caceríos del Perú. Los próximos cinco años pueden ser, y serán si Keiko es elegida, el quinquenio de la transformación de infraestructura en el Perú. Esa es la obra a la que Keiko se compromete. Gracias. Comentarios y preguntas de Félix Jiménez de Gana Perú. Los fujimoristas siguen atribuyéndose el crecimiento de los últimos años a sus políticas económicas. Eso no es verdad. Fujimori dejó en el año 2000, luego de su huida al Japón, una economía en recesión donde se perdieron una gran cantidad de empleos, con una fuerte crisis y quiebras bancarias, con un enorme déficit fiscal y con un 54% de la población en situación de pobreza. El mismo grado de pobreza que generó la hiperinflación del primer gobierno de García a fines de los 80. Desmantelaron los derechos laborales y la libre sindicalización. Dolarizaron irresponsablemente a la economía. Pregunto, ¿esto es lo que quieren repetir? ¿Si es que ganan las elecciones? ¿Este es el mejor gobierno que representó el pare de su candidata Keiko? Muchas gracias. La respuesta de José Klimper de Fuerza 2011. Nosotros representamos un gobierno que mira al futuro. Un futuro en el que la población crece a un ritmo de 456 mil niños al año. Eso quiere decir que el Estado debe contar con crecientes recursos económicos para atender a esta nueva población cada año. Solo si pretende el mismo nivel de servicio que hoy nos da en salud, educación, seguridad o justicia. Pero si la inversión, que en un 80% es privada y además de privada nacional, y se detiene y el crecimiento se detiene, se detiene también la recaudación tributaria, diluyendo la capacidad del Estado de brindarle servicio a los peruanos. Esa es la principal diferencia entre el conjunto de sus planes de gobierno y nuestro único plan. Ustedes crean incertidumbre, frenan la inversión y cuando se acaban los recursos ahorrados, viene la crisis. Con nosotros el crecimiento es sostenible para 29 millones de peruanos y para los 456 mil niños que se incorporará cada año. Tiempo, muchísimas gracias. Hemos concluido el segundo módulo de discusión de esta noche. Vamos a una pausa y volvemos.